Estamos en Egea de los Caballeros con Juan Manuel Pérez, gerente de J.Pérez Servicios Agrícolas, una importante empresa de la zona con experiencia tanto en la distribución como en la aplicación de productos fitosanitarios. Para completar nuestra oferta en preemergencia presentamos un nuevo miembro de la familia Deflexo, en concreto Deflexo Ultra. Ese metalocloro surcotriona se complementará con el catálogo existente para vuestro cultivo del maíz. Pues la verdad que va a ser una aportación muy buena porque la surcotriona en preem nos hemos dado cuenta que va a funcionar muy bien por el tema de la juncia. El Deflexo Ultra va a ser un muy buen producto. Tú decides Ascensa porque eres imparable. ¡Gracias! ¡Gracias!